¡Suscríbete al canal! ¿Me pasan el banquito otra vez? Oye, nunca había dado el pronóstico del tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? Ah, mira, es muy fácil. Yo ya aprendí de Yuli, ¿eh? A ver. Nada más lees los números y te haces güey y dices ahí medio dos, tres cositas. Y tenemos que posar así como Yuli de que saca el pecho. Sí, sí, sí. Tiene que sacar el pecho y así como que se paga de ladito. ¡Saca la pompi! Mira, así, mira. Ándale. No, pero al otro lado. Oye, está muy raboncito mi vestido. Sí, tú no. Tú no. Pero es de este lado, ¿no? Mira, si quieres doy el pronóstico del lunes. A ver, tú qué es. A ver si le aprendí bien a Yuli. Bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros para el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una mínima de veintitrés grados, una máxima de treinta y cuatro grados. Es decir, por la mañana estará un poco templadito, pero para la tarde ya se sentirá un poquito más el calor. Ya ves que estamos en la canícula, ¿no? Ok. Y tenemos un pronóstico de lluvia y aquí, aquí mira, te pones así. Bueno, tú no porque así está muy raboncito en tu falda. Y te bajas un poquito más y dices. Ah, es que ya sentimos el calor de la canícula. Sí, ya sé. Ah, bueno, entonces cuando das la probabilidad de lluvia te agachas un poquito más así, sacando la ponte y dices. Hay una probabilidad de lluvia del 86%. Es decir, ahí viene el ver. ¿El ver? Luego te explico. Pero sí va a llover, va a llover. Gaso de agua. Bueno, a ver, martes, para el día de mañana, linda, a ver. Familia, para este martes vamos a tener una probabilidad mínima de veinticuatro grados centígrados, una máxima de hasta los treinta y tres para que se ponga bloqueador. Se hidrate sumamente bien por esto de los bochornos y la gotita de esa traicionera que normalmente sale y que lo sentimos así como que por la espalda, la que recorre todo nuestro bello cuerpo. Bueno, tenga cuidado, treinta y tres grados la máxima y con una probabilidad de veintinueve. Sesenta y... Ah, mira que... Sí, pero... Sesenta y... Sesenta y nueve. Mira, qué oportunos. Sesenta y nueve. Esa es la probabilidad de la lluvia para el día de hoy. No, para el día de mañana, martes. El día de mañana. Ahora tú al miércoles, o juntos hacemos al miércoles. Ok, tú das la mínima y yo la máxima. Muy bien. Para el día miércoles, la mínima será de veintitrés grados por la mañana y para la tarde, linda. Tendremos una máxima de treinta y tres grados centígrados con una probabilidad de... Treinta y nueve por ciento. Es decir, no va a llover. De acuerdo a la estadística, no va a llover. Pero, ojo, porque el lunes, es decir, hoy y al ratito va a empezar a llover. Y mañana también va a llover galán, como dirían en mi pueblo. Ay, Diosito, tanto así. Échenle a conjolí a los moles. Vámonos. Bueno, ahora sí, este es el pronóstico del tiempo y vamos al otro lado del estudio. Enfríe otra vez, ¿por qué? Gracias. 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 Gracias.